Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre Departamental rindió informe a la Asamblea sobre la ola invernal que afecta a esa región del país. La obra en Arauquita fue contratada directamente por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Secretaría de Gobierno Departamental asistió al debate de la Asamblea Departamental sobre la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre de esta región del país. Se ha hecho un balance, pero lo que hay que destacar de esto es la articulación que logramos hacer con la Asamblea Departamental para hacer una mesa de trabajo, donde sin duda logremos exigirle al Gobierno Nacional, en cabeza de la Unidad de Gestión de Riesgos, el departamento y los municipios lograr unos proyectos de impacto porque contamos con unos estudios bien importantes que son con los del río Bojabá, con lo que tiene que ver con la isla de Reinera y en el municipio de Arauca hay varios proyectos que ya cuentan con estudios y diseños. Esto con el fin de manera unificada pedirle a los gobiernos nacionales la atención en el tema de desastres para el departamento de Arauca. La comunidad que asistió al debate en la Asamblea Departamental le reconocieron el trabajo de la Secretaria de Gobierno Departamental. Quiero agradecerle por supuesto a Dios y a toda la comunidad que le ha reconocido a uno ese esfuerzo, ese trabajo, pero sobre todo ese cariño con que cada uno me abrió las puertas cada que llegaba a su casa, pero sobre todo ese acompañamiento porque sabemos que en medio de tantas dificultades lo más importante no es que damos los demás, sino qué hacemos nosotros como personas para solidarizarnos con nuestros semejantes. Los trabajos que se realizan en la vereda El Torno se trabajan con dos frentes para tapar el boquete del dique. En los puntos de El Torno, La Payara y Corocito se están trabajando en dos frentes de trabajo. Las 24 horas consideramos que los ingenieros que hoy están haciendo este trabajo son personas expertas y que así como se hizo el trabajo en la yuca, así van a quedar estos dos trabajos una vez culminen con cada una de las inversiones. Ellos han manifestado que más o menos durará cuatro meses la terminación de cerrar estos dos boquetes y esperamos que continúen con el resto de los otros tres puntos que hacen falta. Los recursos que son para la coordinación de gestión del riesgo no alcanzan para toda la emergencia que se presenta en esta región del país. Lo que manifestamos hoy en la Asamblea, cualquier recurso que se deje siempre para el tema de gestión del riesgo va a ser insuficiente, pero lo importante es que las comunidades se empoderen, hagan las medurías ciudadanas y puedan demostrar que con el trabajo comunitario y el aporte de cada uno de nosotros podemos contribuir a mitigar la gestión del riesgo. La secretaria de Gobierno Departamental afirmó que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue quien contrató la obra en el municipio de Arauquita. Quiero manifestar que esta obra fue contratada directamente por la Unidad de Gestión de Riesgos y el municipio de Arauquita, donde ellos también han manejado la interventoría que ha sido contratada por el orden nacional. Nosotros como supervisión ya hemos oficiado al Gobierno Nacional en cabeza de la Unidad de Gestión de Riesgos para que nos certifique la calidad de la obra, para que unos expertos vengan a terreno y aspiramos que el próximo 30 de este mes esté la Comisión de Expertos, acompañado con la meduría ciudadana para que los recursos sean bien invertidos y si consideran que no es viable, pues se apliquen las pólizas que deben aplicarse a este tipo de trabajos que sin duda lo necesita mucho la comunidad del municipio de Arauquita. La secretaria de Gobierno Departamental, Mercedes Rincón, estará hasta el día 23 de julio como secretaria de Gobierno Departamental debido a su renuncia ante el gobernador de Arauca.